Son divertidas, geniales, queridas por todos. Han guardado durante décadas los secretos de la cocina tradicional mexicana. Y ahora van a descubrirlos. Llego a México para conocer la cocina tradicional más sabrosa, la más auténtica, la que está elaborada con más cariño. Bienvenida a tu casa. Y en eso nadie puede ganar a las abuelitas mexicanas. Porque si hay una receta sabrosa, es de una abuelita linda. Mmm, rico. Hoy, en Abuelita Linda, los michiotes de pollo de Doña Tere en Tlaxco. Tlaxco es un pueblo mágico de Tlaxcala, el estado más pequeño de todo México y a la vez el que concentra más ganaderías en todo el país. Este lugar tiene una personalidad única. Aquí la afición por la charrería y la tauromaquia son enormes. Su gastronomía tiene mucha influencia prehispánica. Los tlaxcaltecos adoran comer insectos como los escamoles y los chinicuiles, que se extraen del maguey. Con la penca de esta planta, precisamente, se elabora uno de los platos típicos del estado, el michiote. Para aprender a prepararlo, estaré con una de las cocineras más afamadas de todo el estado, la abuelita Tere. Con su hijo Emilio he quedado en el centro de Tlaxco. Tlaxco es un municipio de los más antiguos de Tlaxcala y es un pueblo mágico. ¿Por qué es un pueblo mágico? Porque todavía tiene y respeta sus tradiciones. Y Tlaxco también tiene siete ganaderías. Y de esas ganaderías estamos nosotros. ¿Y qué criáis? Todos de Lidia. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. ¿Y costumbres gastronómicas también respetaréis? Que es lo principal, que eso ha sido el éxito de aquí de Tlaxco. Las recetas antiguas de cada platillo que tiene. Porque tiene una variedad. Y uno de esos platillos es lo que vamos a probar, ¿no? Es el famoso michiote de pollo con quinto domines. Que te vas a ver y espero que te guste. Pues antes de conocer esos michiotes elaborados por tu mamá, vamos a dar un paseo. Claro que sí, vamos a conocer un poquito de aquí de Tlaxco. Venga. Emilio, ¿y esta iglesia tan colorida que tenemos detrás? Bueno, bueno, estás aquí hablando de una iglesia que es construida del siglo XVII y XVIII. Está al estilo barroco y aquí se celebra el santo San Agustín. Y hay charreadas, hay... ¿Charreadas? Aquí hay mucho charro. Sí, porque aquí hay muchos campiranos. Campiranos de campo, de caballo, de riatas y de ganado. Aquí la gente está muy considerada que los domingos vienen al mercado y a misa. Y después se van a, con familia, se van a comer. Emilio, lo que veo es que aquí en Tlaxco hay fotos de toros por todas partes. Hay como mucha pasión taurina. Bueno, bueno, te recuerdo que estás en la tierra de los toros bravos, de las haciendas más antiguas. De México, porque que le digas una española que estamos en la tierra del toro bravo. Eso es otra, otro cantar. Cezina, costilla, toda la taurina. O sea, hasta la gastronomía está relacionada o enfocada a la afición taurina. Bueno, estos caballos y estos charros son muy de película, ¿no, Emilio? Bueno, pero te recuerdo que estás en la tierra de los charros y de ganaderías. Y aquí vas a conocer uno de los charros que tiene más años y tiene una tradición de toda la vida. Y su familia tiene más de 200 años. Buenas tardes, ¿cómo está? Se va Chon Gutiérrez. Y los charros, claro, hacen, digamos, acrobacias con los caballos, ¿no? Fuertes, se llama. ¿Podemos ver alguna? Guau. Esa quise probar los lados. ¡Bravo! Yo te invito que montes a un caballo y que te sientas charra mexicana. Voy a ser escaramuza mexicana. Sale. ¿Y me hará caso este caballo? Nos vamos de paseo por las calles del oeste de Tlaxco. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Enderezate bien. Ahí vas. Así. Es como un gallo de pelea. Así, ahí que está firme. Sí, el gallo de pelea. Y Chon, tú esto lo has hecho toda la vida. Toda la vida. Hemos practicado este deporte desde hace muchos años. Tengo dos campeonatos, uno en yegua, uno en toro. Guau. Chon, estas calles, la verdad, es que me recuerdan un poco a las películas del oeste. Bueno, es que Tlaxco es un pueblo muy antiguo, con más de 400 años de existencia. Y aquí se han hecho varias películas, muchas películas en las cuales hemos participado. ¿Has participado tú en las películas del oeste? Sí, con actores de primer nivel. Ah, sí. Como Julio Alemán, Eric del Castillo. Películas del oeste, pero mexicanas. Mexicanas, tipo el campo mexicano. Tipo rancho. Rancho. Los charros tenéis fama de mujeriegos. Normalmente nos robamos a las mujeres a caballo, o sea que hoy corres el riesgo de ya no regresar a España. Tengo que tener cuidado contigo, entonces. Te voy a pedir a ver si puedes dritarme con una suerte, una de estas suertes charras de las que hablas. Bueno, pues no, no me la voy a raptar. Menos mal. Te la entrego para que conozcan también lo que es la gastronomía del Estado, sobre todo aquí en Tlaxco, que es muy tradicional. ¿Cómo es la cocina de la mamá de Emilio? Pues es una de las mejores cocinas de los restaurantes. A mí me ha tocado comer en muchas ocasiones en su casa, por la amistad que existe, y es riquísimo comer con doña Tere. Pues nos vamos a comer al rancho. Algo que prepare doña Tere. Hombre, bienvenidos a Tlaxcala. Aquí tienes tu casa. Y este es el caballito vuestro también. Todos los días ahí se montamos para checar el ganado. ¡Qué preciosidad! Pásale, adelante. ¿Y de cuándo es este rancho? Mira, es de 1804. ¡Guau! Y claro, en este rancho tendréis animales. Claro, todos de Lidia. Somos la tercera ganadería más antigua a nivel república. Vivimos desde niños. ¿Ah, vivís aquí? Sí, claro. Vivimos desde chiquitos, mi familia. Lo habéis mantenido de generación a generación. Somos la cuarta generación. Mira, Vero, te presento a mi mamá, Tere Zamora. ¡Tere! ¡Hola, Vero! Bienvenida. Bienvenida, encantada de conocerte también. Bienvenida a la casa. Muchísimas gracias. ¡Qué preciosidad de rancho tenéis! Es bienvenida. Ojalá te la pases muy bien. Yo creo que sí, empezando por probar tu comida que me ha dicho tu hijo Emilio que es un manjar lo que haces. Los misiotes. Los misiotes. ¿Cómo te salen? Ricos. Salen muy, muy aquí. Es una comida muy de nosotros, muy de rancho. La receta típica del rancho y creo que la región es el misiote de pollo. El manjar de las fiestas, porque todo el mundo espera comer los misiotes de Doña Tere. Porque es auténtico. Es una receta de hace más de 100 años. Bueno, pues si te parece, vamos al mercado de Tlaxco. Encantada gusta. Y compramos los ingredientes para luego hacer los misiotes y por supuesto probarlos. Más que lista. Perfecto. Pues venga, vamos. Vamos. Hasta luego Emilio, luego te vemos. Adiós. Con Tere me voy a hacer la compra al mercado de abastos de Tlaxco. Vero, ya llegamos al mercado de Tlaxco. A donde todos los productores vienen a vender su mercancía y sus productos. Vamos a ver qué hay por ahí, que tiene toda muy buena pinta. Vamos, vamos. Y este aroma, fruta, qué rico. Mira, vamos a comprar lo que vamos a necesitar para nuestro pollo. Hola, abuelita, ¿qué va usted a llevar ella? Marchanta. ¿Qué es esto del Quintonil? Mira nomás qué fresco está. Es una hierbita que se le pone al pollo que vamos a hacer. Esto es muy común aquí en toda la región, ¿verdad? Sí. ¿Verdad, Marchanta? El Quintonil se saca aquí de las tierras de enfrente del rancho de los potreros. Los Quintoniles es el tono, el sabor que da al misiote. Pero, claro, así de aspecto, yo pensaba que a lo mejor le haría hierbabuena. No, no, no. Pero no, albahaca, pero para nada. Lo llevamos. Lo llevamos, Marchanta. Mucha gente en este mercado. En provincia, los días de mercado es una fiesta. ¿Por qué este mercado no está todos los días? No, es una vez a la semana y toda la familia. Efectivamente, el mercado es como una feria, ¿no? Mira al señor que vende. Todo, todo. Globos, pelotas. ¿Qué más necesitamos para los misiotes? El guajillo. Y mira, justamente... ¿Sabes qué, Vero? Este no es muy picoso. No. Entonces, desvenándolo, casi no pica. Y tiene un sabor rico. Y un color muy rojo. Se antoja, se apetece con lo verde del Quintonil. O sea, que tú piensas en la receta también, ¿eh? Claro. Teniendo en cuenta los colores. Claro. Y también eso te enamora. La verdad es que me encanta cómo huele este chile. ¿Esto qué son? ¿Pollos o patos? Mira, mira, Vero. Fíjate, tú compras el par, el macho y la hembra, y luego vas a procrear patitos en tu casa, a engordar y los comes. Y vas a tener huevo y vas a procrear más crías. Ay, mira qué mono el patito. Y los niños, los que los cuidan. ¿Los niños los cuidan, no? O sea, esto para tus nietos es maravilloso. Doña Tere, ¿cómo os gustan los mexicanos el chicharron? Muchísimo. Mira, ahorita ya lo están dorando. Lo que me encanta del chicharron es que meten la piel, como muy planita y muy fina, y la meten en el aceite, ¿no? Mira, es manteca. Es manteca. Manteca de cerdo. De repente, boom, se infla. Está riquísimo. Es como una corteza, a mí me encanta. Sí, está riquísimo. Y claro, ahora falta el ingrediente principal de los michotes. ¿Qué tal, cómo está? Los michotes van rellenos de pollo. Claro. ¿De qué parte del pollo? De la pechuga. Sí, esa me gusta. ¿Este? ¿Por qué te ha gustado este, Tere? Pues porque está gordito, mira. Tiene la pechuga y está muy fresco. Mira, Vero, cuando quieras comprar pollo fresco, mira, aquí lo ves en este, tiene todavía la sangre muy fresca. Eso lo está destazando, cortando, tiene que sacar las vísceras. Esto no nos lo llevamos. No, para nada, para nada. Por ejemplo, a mis nietos les encantan las patas de pollo. ¿Ah, sí? Sí, son ricas. Y ya la pechuga la partimos en dos. Todo esto está ya listo para el michote. A pesarlo. Pues esto la cesta y a cocinar. Muchas gracias. Gracias. Tere se crió en una hacienda cerca de Tlaxco. Desde pequeña se fijaba en la cocina de su madre y su abuela y pronto decidió que quería dedicarse profesionalmente a la gastronomía. Con 28 años fundó el primero de los cuatro restaurantes que ha tenido a lo largo de su vida. Muy joven conoció a su marido, Emilio, cuya familia se ha dedicado históricamente a la ganadería. Con él se fue a vivir a un rancho donde aprendió las recetas de su suegra. Es precisamente aquí, rodeada de toros bravos y vastas llanuras, donde prepara sus famosos misiotes de pollo. Y digo yo que en este rancho habrá más de una cocina, porque es enorme. Sí, sí, fíjate que tengo tres cocinas. ¿Tres? Sí. Y tienen nombres. ¿Ah, que tienen nombres? Sí, por supuesto. Una es de humo, otra es la de Pepita y otra de Josefina. Esa se la puse para mi mamá. La que vamos a cocinar es la de Pepita. Vamos a la cocina Pepita. Y esa cocina se llama Pepita, por lo que es la de mi abuela. Y es un atrayendo, y aparte es más atrás, y es de las primeras del rancho. En esa cocina Pepita le trae yo creo que muchos recuerdos, principalmente el de su suegra. Entonces, ¿esta qué cocina es? La de Pepita, mira, ahí puse el nombre de Pepita con todos los carritos y haciendo honor a mi suegra. La verdad es que la tina es preciosa, con todos estos recipientes de barro colgados en las paredes. Sí, muchos son de ella todavía. Sí. Sí, sí. O sea, que cocinas con todo lo que cocinaba tu suegra. Bueno, con todo, pero el barro también es muy bonito, cristal en barro. Ya lo veo. Y además le deja un sazón diferente, ¿eh? Sí, sí. Cuando entras a la cocina de Doña Tere, es como entrar al paraíso de todos los alimentos. Y estos son los ingredientes para hacer el michiote. Para hacer el michiote, sí, mira. Este son los quiltoniles, lleva cebolla, ajito, sal, el pollo que es de aquí del rancho y guajillo, que es el chile que vamos a utilizar. ¿Y esto? Y esta penca la pasamos a traer, esto es de aquí del rancho, pero para que tengan una idea, este es con lo que vamos a envolver el pollo y da un sabor riquísimo. En esto, en esta hojita, es donde se cocina el pollo, ¿verdad? Sí, el pollo, exactamente. Pues, ¿qué te parece, Tere? Si yo me quito el sombrero, nos ponemos el delantal y empezamos a cocinar los michiotes. Encantada de veros. Vamos a empezar. Que ya tengo hambre. ¿Cuál es el primer paso, Tere? Pues mira, vamos a desvenar los chiles, los guajillos. Venga, te ayudo. ¿Te parece? Hay que abrirlos y le vamos a tratar de quitar el corazón para que no nos pique, ¿sí? Y esto se quita, me han enseñado muchas abuelitas, porque es lo que enchila, esto es lo que pica, ¿verdad? El corazón, o sea, esto. Es esto, mira, pica. Y ya se lo había dejado a este. No, 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 hay que quitarlo. ¿Y con esto, qué hacemos? Con esto lo vamos a poner aquí, que esté el agua ya hirviendo, unos 10 minutos para que estén suaves y ya los podamos moler. Hasta que se pongan suavecitos. Hasta que se pongan suavecitas. ¿En la olla de barro? Ah, sí, claro. ¿Veo que todo lo que tienes es de barro? Todo es de barro. Que le da otro sabor a todo platillo que se elabora. El barro me gusta mucho. ¿Y muchos de estos recipientes eran de pepita? Todavía son de pepita, sí. Mi mamá siempre realmente guisaba con pura cosa de barro. Se ha tratado de cuidar este tipo de ollas y que realmente se quieren y tienen otro saborcito. Por la antigüedad o por la persona de quién es, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Y no me darías tú una ollita de esta para que nos haga más rico lo que yo cocino en mi casa? Claro, encantada. Mira, estos ya están suavecitos, ya están para molerlos. Ya se ve que ha cambiado hasta el agua de color, se ha teñido del color de los guajillos. Exactamente. ¿Y con estos guajillos suavecitos? Lo vamos a poner aquí en la licuadora. El guajillo suavecito y también el juguito, el líquido lo echamos aquí también. Más caldito. Oye, esto pica, ¿no? Sí, sí pica. Me pica a mí la garganta. Sí, sí pica. Pica poco, pero sí pica. Vamos a ponerle dos guajillos de ajo. Muy bien. Y le vamos a poner un trocito de cebolla. ¿Solo eso? Sí. Y a licuar, ¿verdad? Y a licuar, por favor. ¿Aquí arriba? Sí, por favor. ¿Ya está? ¿Ya? A ver cómo ha quedado esto. O sea, que tiene incluso trocitos. Sí, sí. Y esta es una hoja de maguey. Y mira, con mucho cuidado lo vamos a desprender. Uf, pero es difícil que no se rompa, ¿no? Ah, claro. Muy difícil. Que es bastante rara de sacar porque se rompe, es muy fácil. Es como una sedita que tiene el maguey. Tiene que salir entero porque esto va a ser donde coloquemos el pollo. Eso es, ahí va a salir la bolita. Es fuerte, ¿eh? Sí, claro. Anda, mira, ya salió. Sí, ya. Parece como un plástico. Sí, y aguanta mucho. Mira el olor. Sí. No es rico. Tiene un olor peculiar. El michiote, pues se saca de la penca, porque aquí hay mucha penca, porque hay mucho pulque. Entonces todo es lasco y esta parte es una zona pulquera. Es como un poquito de pulque. Ah, pulque, claro. Eso me recordaba. Vamos a cortar el pollo. Sí. Le ponemos una pizquita de sal. Sí. Por los dos lados. Y ahora la salita esta, ¿verdad? Por favor. Así. Un poquito más. Con esto es suficiente. Y luego de aquí vamos a quitarle las hojitas a los quiltoniles. Quiltonil. Quiltonil, sí. ¿Y es una hierba? A ver. Mira. Me huele como a hierba recién cortada. Ahorita en este tiempo hay mucho en el campo. Esto no lo he probado nunca. No, son ricos. Sí, le da muy buen sabor al pollo. ¿Y todo esto aquí? Sí, por favor. Esto parece una salada con tanta hojater, ¿eh? Y ahora lo cierras. Claro. Mira, no, es así. Eso de cómo se cierra es lo más bonito, porque a mí, en lo personal, es lo que más me costó trabajo aprender. Mira. Se cierra de los lados. Vale. Bueno, es una técnica muy difícil porque se usa como así, como que tú solito vas. Tejiendo. Lo vamos cerrando para que no entre el agua. Pues ya queda muy bien cerradito. Y con este mismo lo vamos a enredar. ¿Lo cierras con un trocito del propio misiote? Sí, del misiote, sí. Y necesitas un hilito para que no se salga ningún ingrediente, porque si no, sabe feo. Con un trocito de la propia misiote. Exactamente. ¿No se abre? No. Listo para coser. ¿Un paquetito? Mira qué mono. No se rompe esto, ¿no? No, 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 no. Y ahora con estos misiotes ya envueltos, nos venimos a esta olla de barro, como no. Exactamente. Ya está hirviendo nuestra agua y ya vamos metiendo nuestros misiotes. Eso es todo. Mi abuela los prepara con un sabor de cariño y con amor y a mí me gusta cómo los prepara. ¿Ya es la hora? Una hora después se sacan. Sí, ya. Ya, esto ya está. Mira. Ya está cocido. Está ya suavecito. Ya está muy suavecito. ¿Puedo? Pues si no te quemas. Ah, pues yo creo que me voy a abrazar. Mejor no. Mira todo el vao que sale. Es parte de venir al rancho. Yo cuando me escapo de la ciudad y llego al rancho es para encontrarme con ese olor de la comida que es el misiote, porque me transporta a las verdaderas raíces de mi casa. A ver. Mira, mira. Qué rico. Qué rico. Y está muy cocidito. Créeme que no hay términos para delitar ese sabor. Es algo... no hay palabras. Cuando ya hemos sacado los misiotes de la olla, vamos a uno de los muchos salones del rancho a tomarlos con la familia de Tere. Bueno, ¿toda tu familia por aquí? Tienen hambre ya, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Cada uno se sirve su misiote? Sí, por favor, si lo quieres ir pasando. ¿Me sirvo uno? Sí. ¿Y lo vas pasando? Y tú también, ¿no? Bueno, perfecto. Y lo pasamos. Es mi marido. 47 años. 47 juntos. Sí, sí, sí. ¿Le conquistaste por el estómago? No. Al contrario, se sacó la lotería. Él me conquistó porque era muy buen charro. Ah, charro. Me conquistó por el caballo. Luego tengo mi hijo, el mayor, que es Emilio, mi hija, y bueno, y aquí está mi nuera y mis nietos. Me encantan estos platos que voy a hacer en México, en los que hay que abrir el paquetito, ¿no? Y es como, a ver qué sorpresa me espera. Exacto. Y lo abrimos. Ahí está. El paquetito. ¡Guau! Mira todas las hojitas de... Kiltonil. Kiltonil. Ahí está, Emilio. Un poco de pollo. ¿Sí te gustó? ¡Qué rico! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que te guste! Pues provecho. Predomina un poco el ajo, ¿no? Tiene un puntito picante, pero para nada. Yo pensaba que me ibas a enchilar un poco, Tere, y para nada. Es un gustito. Y esta hierba me recuerda un poco a las acelgas. Es un sabor especial y le da muy buen sabor al pollito. Está muy rico. ¿Vero? Te aconsejo que comas con tortilla. Claro, en México no se puede comer sin tortilla, ¿eh? Sí, Tlaxcala, tú sabes que el nombre de Tlaxcala es lugar de la tortilla. Ah, no sabía, Tlaxcala significa lugar de la tortilla. Sí, sí. Tenemos muchos colores de... Maíz azul, he probado. Sí, rojo, pinto, amarillo. Entonces agarra la tortilla y me hago un taquito de lo que hemos cocinado dentro del misote. Ah, no. Yo te sugiero que hagas un taquito pequeño, te ayudes con tu tenedor y le das una mordidita de pollo y una mordidita de tortilla. Mmm. Mmm. Bueno. Un mensaje que te gustaría dejarle. No es más que la adoro y la quiero con toda mi vida y mientras que me preste la vida siempre estaremos en mi corazón, vivirá siempre. Además de ser señora, ganadera, cocinera, chef, empresaria, como mamá es lo doble de eso. Entonces significa todo en mi vida. Ha sido mi guía como mujer, como esposa, como mamá de casa y pues últimamente como abuela. Que no pierda ese toque de la cocina. Hijo, que me dure mucho. Que me dure mucho y que Dios me la siga cuidando mejor así, cada vez más. Tere, no sabes lo que me ha gustado conocerte, cocinar contigo y con tu familia en un rancho con tantos siglos de historia tan mexicano y disfrutar de tus michiotes con todos vosotros. Encantada, me dio mucho gusto, mucho gusto que hayas venido a esta casa. Te admiro mucho, soy tu fans. Ah, pues yo soy tu fans también. Emilio, tenías toda la razón. Tu mamá cocina como los ángeles y yo me voy con el estómago bien lleno, ¿eh? Gracias. Las abuelitas mexicanas tienen el poder de mantener unidas a sus familias gracias a sus recetas. Son capaces de generar entre los suyos un sentimiento de amor. Pero Tere además provoca admiración. Es un ejemplo a seguir para sus hijos y nietos que han visto cómo esta emprendedora abuelita ha conseguido hacer de su pasión su profesión. ¡Hasta luego, familia! ¡Adiós, tera! ¡Adiós! ¡Adiós, tera, vaya bonito! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.